Porque vamos a despedir al niño del ukelele y lo vamos a hacer también cantando en directo. Hoy, ya había avanzado que iban a estar con nosotros Camela, pero en el último programa de esta temporada tenemos el privilegio de contar también con la banda del maestro Benavides, acompañando nada más y nada menos que a la guitarra de Josete y a la voz de nuestra querida Pasión Vega, que nos interpreta el tema Todo lo que tengo. Agua de la corriente, grito del corazón, déjame pensar en mí, salir de aquí, volar serena. Déjame regar la flor, buscar color, baile de la serpiente, eco de mi interior. Que no sepan dónde fui, poder decir, valió la pena. Necesito sentir el fuego por mis venas y me llevo todo lo que tengo, lo mejor y lo peor. Y a ese tiempo que se va, le digo adiós. Esta es mi manera de vivir, no me quiero despedir, será mejor. Tregua de la madrugada, dame un arrajón de ser, que me ayude a alzar la voz, dame valor, esta es la buena. Necesito sentir el fuego por mis venas y me llevo todo lo que tengo, lo mejor y lo peor. Y a ese tiempo que se va, le digo adiós. Y a ese tiempo que se va, le digo adiós. Esta es mi manera de vivir, no me quiero despedir, no me quiero despedir, será mejor. Será mejor. Será mejor. Será mejor. Y me llevo todo lo que tengo, lo mejor y lo peor. Será mejor. Y me llevo todo lo que tengo, lo mejor y lo peor. Y a ese tiempo que se va, le digo adiós. Esta es mi manera de vivir No me quiero despedir Será mejor ¡Felic! 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 ¡Felic!